Elementos de la policía capitalina frustraron el secuestro de un hombre en Paseo de la Reforma. En este operativo fue detenido uno de los principales líderes del grupo delictivo de la Unión. Se llama Víctor Hugo, le apodan el Huguito y a sus 20 años es considerado por las autoridades capitalinas como uno de los principales integrantes del grupo delictivo La Unión, rival directo de La Unión Tepito. La Procuraduría capitalina le seguía la pista desde hace al menos dos años. Se le investiga por secuestro, extorsión y homicidio. Y así fue capturado. Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México lo detuvieron y esposaron en pleno Paseo de la Reforma. En compañía de un grupo de jóvenes, acababa de secuestrar a un comerciante en la Colonia Doctores y lo llevaban sometido dentro de esta camioneta. Tras ser liberados, se les detuvo a los plagiarios. Se trata de tres expresidiarios que habían estado en la cárcel por delitos como robo agravado y un narcomenudeo. Junto con ellos, iba el Huguito, quien intentó pasar desapercibido. Les fueron aseguradas dos armas y actualmente se encuentran bajo investigación. Para Imagen, Carlos Jiménez.